la posibilidad de acceso a la compra de pescado a precios por debajo de los valores de mercado. Esto cuenta con una organización, Pescado Popular es la consigna, que tiene al Partido Solidario como uno de los impulsores. Vamos a tomar contacto, en la mañana así son las cosas, con el dirigente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Pablo Tisera, que está en la organización de esta acción de Economía Popular. Con Nicolás Chetán, Guillermo Jeremia, te saluda. Pablo, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Guillermo? Acá en el Andino, en estos momentos, disfrutando el sol el día y ayudándole a los compañeros y compañeras que están vendiendo el pescado a precios populares y con muchísima, muchísima gente. Bueno, sí, ayer los complicó un poco la lluvia, pero de todos modos había fila de gente para acceder a esos valores. Hoy hay mucha más gente, ¿hay stock para acceder? ¿Hasta qué hora van a estar, Pablo? Mira, el camión está previsto que esté hasta las 18 horas, hay stock, hay stock, y te digo que, para que sepa, que en la audiencia hay una demora de aproximadamente 20 minutos, 30 minutos, te digo que hay una cola así de unos 30 metros de personas, y bueno, pueden acercarse, muy buenos precios y mucha variedad. ¿Qué efecto buscan con este tipo de acciones, Pablo? Mirá, creo que es de público conocimiento, y lo vivimos cada una y cada uno de nosotros, lo difícil que se hace llegar a fin de mes, ¿no? La inflación, hoy por hoy, creo que es el flagelo que más golpea el bolsillo de cada uno, de cada una. Entonces, bueno, nosotros hacemos un análisis de que hay indicadores macro que son, dentro de todos, positivos. Nosotros en el periodo de 2015-2019 vivíamos una etapa de estanflación, que significa estancamiento económico con inflación. Hoy es al revés, hoy hay crecimiento económico, que sabrán, en 2021 la economía argentina creció con un efecto rebote después de la pandemia, casi el 10%, y hoy está previsto para este 2022 un crecimiento de nuestra economía del 4%, hay indicadores que con el desempleo que se van reduciendo, el consumo está muy activo y muy arriba, todos escuchamos que hay problemas con las importaciones, porque la falta de dólares, muchas empresas que necesitan importar, ya sea insumos o bienes de capital para los productos que hacemos acá, o sea, que la economía está caliente. El problema es la inflación. ¿Cuál es la causa que nosotros vemos como principal causa de la inflación? y que tiene que ver con una, a cada uno o cada una que hoy se acerca aquí a comprar de pescado, le damos un volantito diciendo que son 10 empresas las que te colocan los productos casi, casi el 80% de los productos en las góndolas de cualquier supermercado. La concentración económica es tremenda, y ellos son los que forman los precios. Nosotros en este tipo de iniciativas lo que intentamos justamente es acercar el productor al consumidor de una manera más directa, y vos fíjate que por eso se llaman precios populares, porque vos vas a encontrar hoy el kilo de pescado a 750 pesos directamente. La cooperativa Mar Agrático lo trae desde la costa del mar argentino, acá al centro de la ciudad de Río Cuarto, a un precio pero mucho más accesible, sacando de medios intermediarios, y bueno, eso es como algo simbólico que estamos mostrando, de que se puede hacer, y hay algunas otras iniciativas que se están dando, donde vamos en esa línea y en ese sentido, promoviendo la producción local, eso genera más trabajo local de los pequeños productores, y de esa manera llegar con precios más accesibles, y es una forma de aminorar, de darle batalla a ese flagelo que es la inflación. Pablo, esta acción, que si bien muchos la aprovechan, es testimonial, porque la verdad que, en valor de lo que implica el impacto inflacionario, tener estas grajeas de política de economía popular, lo que sirven es para demostrar que es en la concentración y en la intermediación, en donde se justifica buena parte de la inflación que tenemos. ¿El gobierno no está padeciendo de una morosidad desaconsejable para intervenir y resolver este problema? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy los oficialismos, por así decirlo, que son quienes llevan las riendas de los gobiernos, ya sea tanto locales como provinciales, como el propio gobierno nacional, está teniendo muchísimas dificultades con este tema. Esto que voy a decir es testimonial, pero la idea es que sea de algún modo simbólico, y por eso agradecemos muchísimo que podamos visibilizarlo a través de la Góspel, a través de la televisión, a través de las redes sociales, porque se puede mostrar que si hay políticas públicas que promueven este tipo de acciones, digo, a ver, en la provincia de Buenos Aires, Guillermo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya está impulsando 400 mercados centrales para que ahí acopien sus producciones, los pequeños productores locales, y que ahí se distribuyan, ya están asentados casi en 90 municipios de allá. Hay políticas públicas que se puedan generar y se van adelante a gran escala. Entonces, digo, es por ahí donde tenemos que apuntarle, y creo que sí, las dificultades están en los oficiales. A veces uno aspira que se invirtiera en la lógica de atención de los problemas, ¿no? Parece el actual Ministro de Economía muy focalizado a dar respuesta a las demandas de los sectores concentrados y poco focalizado en resolver el problema de los trabajadores, que puedan acceder a alimentos, ¿no? Recién nos alarmábamos cómo, si bien bajó un poco la pobreza, aumentó la indigencia, quiere decir que los más pobres la están pasando cada vez peor, Pablo. Totalmente. Es más, vos fíjate que hasta dentro del propio gobierno nacional, la vicepresidenta Cristina, en uno de los últimos Twitter que presentó, justamente iba apuntando a esto que vos decís, ¿no? Es increíble de que se haya disminuido la pobreza, pero haya aumentado la indigencia. Y sí, yo creo que es ahí donde hay que apuntar. Yo creo que las posibilidades están, no se hace todo de un día para el otro, digo, son procesos, porque también hay que hasta cambiar la cultura del hábito del consumo de la ciudadanía, porque también el hábito generalmente está a ir a las grandes superficies, a las compras mensuales, en muchos casos, las pequeños almacenes y despensas de barrio, que a veces se nutren de la mercadería que venden en las grandes superficies, y siguen la lógica, que le llamamos también de las expectativas, de la inercia inflacionaria, y se sigue remarcando. Entonces, digo, ¿cómo rompes la cultura del hábito del consumo para transformarlo en un consumo de carácter más popular? Digo, ese también es todo un proceso que no se hace de un día para otro. Sí entendemos que hay esfuerzos, a veces uno los puede ver, hay en algunos lugares, como te decía recién, en la provincia de Buenos Aires, con mucha más decisión y definición para llevarlo adelante, y bueno, pero es como vos decís, las dificultades están a la vista, y nosotros tratamos de hacer fuerza para orientarlas para este lado, que es tratar de defender el auxilio de los argentinos de la Argentina. Pablo, muchísimas gracias. Es hasta las 18, no es por entrega de números, sino por orden de llegada, ¿verdad? Orden de llegada, cola, 20, 30 minutos de demora, el día está hermoso, hay gaseos, hay sombrita, aparte en el Andino, que es uno de los lugares más lindos de Río Cuarto, así que allá hay algo de música, así que quienes puedan llegarse, déjense que van a conseguir aparte buenos precios. Sí, además los precios, muy convenientes, ¿no? Casi a mitad de lo que se encuentra en el mercado hoy. Estamos hablando del kilo de marlux de 350 pesos, como para darte un ejemplo, ¿no? Bien. Así que, la verdad que muy convenio. Muchísimas gracias, Pablo, muy amable. Gracias, Abo, Guillermo. Chao, chao. Uno de los impulsores de la llegada del pescado popular que se está comercializando en la ciudad de Río Cuarto con el apicio de la Fundación para la Cultura y otras entidades. Estoy repasando los precios de esta posibilidad de compra del pescado donde los tenía. Se me fue. Bueno, déjeme un segundito. Acá está. Sale. Firré de merluza sin piel, 750 el kilo. El rebosado de merluza con formita, 700. La merluza, HGT, que no sé qué significa, 600. Abajo está la explicación. Abajo está la explicación. Bien, no la encontré. Acá está. Sin cabeza, viseras, Nicola. Eso es la merluza, HGT. Gracias, Nico. Medallones de merluza precocidos, 650. Palometa, 750. El tubo de calamar para hacer las rabas está un poco salado, ¿no? 2000. Sí, vaya con una rabita. Sí, está carada. Hace mucho. 4 o 5 rabas, 1500 pesitas. ¿En serio? Uh, madre mía. Y los cornalitos, que son muy ricos, los cornalitos me gustan mucho, 900 pesos. También hay mejillones, grandes, pelados, langostinos, mejillones, grandes, pelados, Nico, langostinos, anchoas, y vieira, no Camilo. Cuac. Bueno, avanzamos en la mañana, ya vieron, Carte está. Así son las cosas.